Eres, eres esa flor rebelde que crece en los desiertos y calma la sed de las nubes. Eres esa perla rara que hizo de su vida una obra de arte. Eres la que habla con los pájaros y baila bajo la lluvia. Eres la que ríe con las flores y llora con la tierra. La que se hunde en la raíz y luego se eleva como águila hacia las estrellas. Nunca encajaste en la realidad cuadriculada porque tu espíritu es una espiral. Y es en tu rareza donde reside tu esencia. Una fragancia única que sólo tú traes a la existencia. No cedas a la monotonía de los días clonados. No cedas a ser silencio. Eres la voz de la vida con todo su misterio. Eres la flecha lanzada al infinito desde el arco de tus ancestros. Eres el árbol de los frutos que das con amor y la raíz sagrada de tu linaje. Vuela, siente, sueña. Eres magia, eres vida, eres luz. Mezcla de barro, piel y eternidad.